Grupo Macao, Grupo Macao, bienvenidos Señoras y señores, nos encontramos ya de mantener el rato y esta noche queremos dar inicio en este último evento de la reina de la noche para la amiga Karen y toda su familia que se encuentran ya de mantener el rato Señoras y señores, en el escenario de la potencia de la cumbia Grupo Macao Vamos a bailar, señoras y señores, la rica cumbia que tenemos en el programa Politécnico para dar inicio hoy y vamos a bailar y vamos a lanzar Encontrarme, con nosotros, ya hemos invitado a hacer el mundo A que va a salir Vamos a bailar, vamos a bailar Y nos encontramos en el programa Politécnico, la rica cumbia Todos tenemos, todos tenemos, todos tenemos Todos tenemos, todos tenemos en la rica cumbia Politécnico, la rica cumbia Y nos encontramos en el programa Politécnico, la rica cumbia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!